Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a Exploración al Límite con Paco Medrano. Un placer estar transmitiendo para todos ustedes. Ya estamos listos, ya llegamos a la locación. Por lógica no vengo solo. Aquí viene Omar conmigo. Saluditos Omar. Saluditos, ya estamos aquí listos. Listos. Están con nosotros Paco. Paco Nazque se está preparando. Está preparando Pacito. Sí, usted no me agarró, señor. Saluditos a todos, ¿cómo están? De compañía. Edith Sosa Cabaña, saludos. Luciano Rojas, gracias. María Paz. Muchas gracias a todos por estar aquí. Saluditos, estamos ya iniciando, estamos con Lig. Gracias Omar. Exploración al Límite con Paco Medrano y también ahorita va a abrir YouTube Paco en la oscuridad con Paco. Hola Chani, buenas noches. Así es que vamos a iniciar. Como el título lo dice, ya lo vieron algunos. Por eso les dije que unos seres muy especiales son unos duendes. Está bien difícil subir el cerro. No manches. Está difícil. Enrique Juárez, gracias. René López. Un cacho de cerro, si se dan cuenta. Un cacho. Un cachote. Saluditos, Carmen Solorio. Bien, vamos a compartir. Lolis García. Vicky Mendoza, gracias. Gisena Moreno. Muchas gracias. Hola, la policía agarró el güero. ¿Dónde? Se me están malando mucho. ¿La policía lo agarró? Al güero, dicen. Puta. Espero que esté bien. Ahorita nos comunicamos con él. Ahorita nos comunicamos, sí. Hola, Doga Díaz, Araceli Muñoz. Gracias, gracias por todas sus estrellas. Gracias a nombre de Paco Medrano, del señor Omar, que está aquí con nosotros. Este, su servidor. Pues estamos listos para poder transmitir. Canijo. Como un silbatito, ¿no? Sí, como un silbato, sí. Rosalba Quevedo, Miriam Miranda, gracias. Valeria Santos. Oye, Magda no tiene el teléfono de... Magda, si estás allí, no tienes el... No, no tiene el teléfono del güero. Ella. No, no tiene el teléfono del güero. Ahorita nos comunicamos. Ahorita nos comunicamos con él. Saluditos a todos, saluditos. A ver, ¿qué le vamos a marcar al güero? A ver, ¿qué pasó? Karime, saluditos. Gracias. Eric Mata, Candelaria Rodríguez. Ojalá que solucione rápido el problema. Ahorita estamos más viejos, cabrilla del güero. Estamos del otro lado. Estamos del otro lado, exactamente. Exactamente. Como unas 40 minutos de allá. ¿Cuánto? Más, ¿verdad? Exactamente. Una hora. Ahorita no se nos olvidó el güero. Acuérdense que el güero tiene su página, como todos los demás. Exactamente. Nada más hacemos colaboraciones con los amigos de vez en cuando, pero cada quien tiene su página. Hijo, ya me preocupó el güero. Sí. Esperamos que esté bien todos. Esos son los gajes del güero. Ahorita, si... Mientras sea la policía, no hay problema. Don Luis Güero, si está viendo la transmisión, que nos puede avisar que esté bien. Este mándeme un mensajito, está en mi número. Entonces, porfa, me encargo. Está con la policía y su hijo. Entonces, espero que no haya pasado nada. Sandra López, Gabriela Núñez López, gracias. Mientras, tienen unos minutitos que vamos a contactar al güero. Tienen unos minutitos para... Ayúdenos en algo bien fácil. Métanse a sus grupos y compartan esta transmisión. Reciban la insignia. Oye, Omar. La insignia. El silbatito que dices. Otra vez, Omar. Perdón. Ya, ya terminó la transmisión. Si reciban su insignia de distribuidores de contenido, les va a avisar más. Cholito Marín, gracias, Cholito. Así que compartan. Yeneriz Tlahuaca, Eunice Galindo, saluditos. Ya le está hablando antes de que comencemos. Saludos a todos. Luis Esla Valencia, Magda Rodríguez, María de la Luz Olís. David Fuentes Acosta, gracias. Kik Zurita, gracias por tus estrellas. Gloria Luna. Se escuchan varios. Paulino, Lore Montiel, Alina Soto, gracias, Alina. Yener Garduño, Nobito Sin Amor, gracias. Me remoré de tema. Policía, ya nos ha pasado eso. Hay que se vaya instruyendo y que se vaya... Que se vaya fogueando el güero con los policías. El güerito. Entonces el pan de cada día con nosotros los investigadores. Lo van apuntando, güey. Eso está prohibido, se va a tener arma. Daniel Esencio. A mí me dispararon. Cedor Teaga, William de la Torre, Alberto Ruiz. Saluditos, Alberto. Mira, los grabó, güey. Con eso puede... Sí. Ajá. Erick también, Rivera Marisa Quidel. ¿El güero está bien? Aparte, el güero no está haciendo nada malo. Son oficiales, ok. Que se vaya curtiendo con... B.C. R. Juan Medina, gracias. Nogadillas, gracias. Porque se los va a encontrar muchas veces. Carmen Martínez, gracias. Hasta Los Ángeles, California, a él. Sí, ahorita estoy... Voy a checar eso. Voy a checar eso con el güero y a ver qué... Vamos a ver, está la grabación. Ya cortó el güero, eh. Lourdes Gómez, B.C. R. José de Jesús. Lourdes Gómez, esperamos. Alberto Sumaya, sí. Él luego, luego nos habla para ver cualquier situación. Vamos a seguir compartiendo. Háganse distribuidoras de contenido. Ayúdenos a distribuir, por favor. Comenzamos. Hermosa Martínez, Cérico de Guadalupe. Tayan Antiveras, gracias. Irma Santos, Juana Salazar. Abraham Hernández, Laura Lisbeth, Marlucio. Olivia Palafox, gracias. Padres y Cus. Saluditos a todos, a todos, a todos, a todos. Vamos a empezar para qué. ¿Qué se escucha? Háganse distribuidores de contenido. Esteban y Jasmín, Miramontesari, Erick Damián Rivera, gracias. Que tienen muchos la insignia, eh. Saludos cordiales para ustedes también, claro, por supuesto. Sandra, no puedo decirte eso. Pues vamos a empezarle a caminar. Saludos a todos, gracias. Se me cansó la subidita, eh. Ah, dice, dice Ari que, eh, que hacemos, que hacen mucho drama, que el güero ya está bien. Ya se comunicó con ella. Ah, ok. Son, son vecinos, entonces, ya, gracias. Ah, bueno, el güero está bien. Don güero, don güerito está bien. Si no, le llevamos unos cigarros. No lo fuma, ¿verdad? No. Ay, canijo, ay, canijo, ay, canijo. Me ando cayendo. Sí. Gracias a todos por distribuir. Pues aquí dicen que... Que hay estos seres, no sé cómo se lo pueden decir, seres... Elementales. Ok. Ahí están los expertos, por eso vengo con ellos. Omar, ¿cuál es tu canal? Ya perdí la pista de tantos canales que cerraste y cambiaste. Omar Cruz, ya estoy en Omar Cruz otra vez. Omar Cruz, Facebook. Omar Vásquez, gracias. He estado donde mismo siempre, sin miedo a Omar Cruz. Sí, aquí está, aquí está Paquito. Aquí está. Saludos a Paquito. Aquí está Cecilia. ¿Qué viste? ¿Hay vacas aquí o no? Puede ser. Puede ser, pero... Pero es que ya no hay tanto... Ya no hay tanto, ¿cómo se llama? Yerba. Yerba para que ellos puedan comer, porque eso ya no lo comen ellas. ¡Hola! Saludos, Don Güero, por si no está viendo. Mira que hay un camino. ¿Hay un camino? ¿Qué fue eso? ¿Allá arriba? ¿Qué fue eso? Sí. No manches, ¿ya escucharon? Ahí atrás de esas piedras, amor. ¿Ustedes los han visto? No. Yo nunca he visto uno. Nilda, gracias. Hola. Hola. ¡Oh, no! Ya, ya. El güero está bien, gracias. Están escuchando, pero se escucha muy bajito. ¿Ahí hay una cueva? No manches. ¿Esta es su casa? ¿Esta es su casa? Sí, acá traigo los dulces. Aquí traigo los dulces. No sé si están escuchando. No sé si los escuchan en el celular. ¿Sí los escuchan? Sí. Se escuchan ahí, miren. Allí. No hay que molestarlos mucho, eh. Nada más hay que dejarles... Se los dejamos allí. ¿Quieren dulces? ¿Sí, se traen dulces, mamá? Sí, dulces, mamá. No traigo, mamá. No traigo, mamá. Hola. ¿Sí, verdad? Sí, exacto. Sí. Mira cómo está todo aquí. Es especial para mí, ¿no? Mira. ¿Qué es eso? Sí, es el tipo de... Sí, hay historias de las personas que... ...viven aquí, cerca. ¿Comentan rápidamente? ¿Sí, sí, dice? Oh, no manches. Es que estos seres existen, nada más que la gente no cree en ellos. Yo creo que nosotros como creemos mucho en ellos, ellos lo saben. Cuidado, cuidado, cuidado. Está lleno de espinas, ¿eh? Por eso se cubren también. Ahí, ahí enfrente, Omar. Sí. Aquí es. Muchas espinas, tengo que grabar. No manches. No manches. Arriba, ¿verdad? Arriba. Sí, arriba. ¿Puedes dar la vuelta si yo quedarme aquí? Sí, aquí hay unas piedras. Aquí hay unas piedras. Los vamos a tener. Aquí se escuchan. Ahí se escuchan. Hola. Chiquitines. Sí, se escuchan como ardillitas. Uy. No la hagas. Mira, Paco. Es una celular ahí. A ver. Ahí hay otra, Paco. Enfrente de ti, ahí. Miren, ahí hay una cueva. Ahí. Uy. Uy. Y todo, tanto, quizá. Acá arriba. Escuchen, escuchen. Hola. Cántanos, duende. Don, güero, está bien. Gracias a Dios ya. Aquí traigo los dulces. Ahora se los pongo. Espera, mira. Espera, mira. ¡Uy! Paco. Omar. Omar. Yo también quisiera ver un duende, en serio, de verdad. En vez de darme miedo, me da curiosidad. Uy. Sí, se escuchan varios. ¿Quieren dulces? ¿Quieren dulces? Sí. Esto es lo que estaba viendo, como si... En esas partes, miren, en esas partes. Como si se escondieran. Como si se escondieran. Dice que son... Me chiflan estos. Sí, chiflaron dos veces. Hola. Ahorita que las escuchemos más cerca, si es que se nos da la oportunidad, ponemos los dulces. Claro que sí. Por acá, por donde se le... Uy, acá. Por acá, por donde se le... Camina. Sí, ahorita vamos a ponerle dulce marijo. Yo siempre he dicho que no sé, probablemente son animales de una raza que no hemos escuchado que se comuniquen así. Pero la gente sí, la mayoría piensa que son duendes, o sea, muy en el fondo, sientes que son ellos. Sí, claro. A mí yo, solo en un lugar y en Argentina y aquí en México, un lugar he encontrado. Muy difícil saber la amistad. Y dicen que corren muy rápido. Mucho. Tengo firmado uno, ¿no lo has visto? No, no, no lo he visto, Omar. ¡Uy! ¡Cascabeles! ¿Dónde quieren que pongamos los dulces, Paco? ¿Están hablando entre ustedes? Acérquense, les dejamos dulces. Ah, está contestando. Está contestando. No, no creo que se mueve con la térmica. No, no creo que se mueve con la térmica. No traspasan las piedras. Y ellos obviamente no van a estar afuera. ¿Se oyen como adentro? Aparte, ellos son elementales, no sé si se quieren dejar ver también. No, no, sí, afuera, que son calientes. Voy a ver una checada, ¿no? Porque, de todas maneras, pero, no sé si la térmica funcione con ellas. No traspasan las piedras. ¿Y si les dejamos unos dulcecillos aquí en esas piedras? A ver, déjales acá. ¿Allí que se vean? Sí. No, la piedra se ve caliente. ¿Sí, verdad? Espérame. ¿Qué pasó? No, sí, la piedra. Dice que se veían puntitos para no ver la piedra. La piedra guarda calor. Ahí están, mire, ahí están los dulces. Déjame darle una checada. Ahí están los dulces. Aquí están los dulces. Aquí hay mucha piedra, si estuviera abierto... Cascabeles. ¡Oh! ¿Les echaste los dulces, ya? A ver, a ver, a ver, espérenme, espérenme, espérenme. Aquí vi algo. ¿Adentro? Sí, a ver, a ver, a verla. Chécale. A ver. Adentro. Vamos a dejarlos bien formiditos, ¿no? Le damos una vuelta y a ver si los toca. Ay, a ver, se ve algo. Ahí está. No, no se ve. Por lo pronto no se ve. ¡Oh! Hay calor adentro. Que les digas, Pajito, que vienes en paz. Venimos en paz. Queremos ser sus amigos. ¿Se ve algo adentro? No, pero yo vi como que algo, a ver, no voy a hacerle alguna en la cara o algo así, ¿verdad? A ver. No voy a hacer, a ver. Déjenme aventarle la luz. ¿Es la misma vibora, no? Sí, amigo. A ver, déjame. Sí, claro que sí. Claro que sí. Es que también, no te fijas nada más en los colores, ¿sabes qué? Fíjate en la temperatura. Es que se veía. Mira, se ve. Se ve bien calientito. Se ve caliente adentro. ¿Les dejo unos dulces ahí? A ver, déjale unos ahí. No manches, se ve bien calientito ahí. Puede ser del que, del calor que, que van. ¿Dónde fue? Déjenme dejarles unos ahí, permítanme. Sí, sabe. Bueno. Ahí les voy a dejar unos ahí. La verdad puede ser una mamá que se comunica así y todavía no se ve. Pero yo creo que sí. Hola Sandra, manda un inbox, cuidado. No hay que rico. Manda un inbox, Sandra. Muchas gracias. Miren, ahí están los dulces. Se ve bien caliente allá. Ahí se ve, se ve calientito. Nos movemos para allá, a ver si los agarran o algo. Híjole, que estaría padrísimo. Los míos hasta los han destapado. Los destapan y dejan la envoltura allí. Ay, qué chido. ¿Cómo para que no la lleve? ¿Por dónde le damos? ¿Por acá? Te dejo los dulces aquí. No manches. Bueno, fíjense. Ahí están. No estamos a un ladito nada más. No nos hemos movido tanto. ¿Estás caminando? Sí, sí. Acérquense. Acá hay más miedo. Podría ser, pero no traigo el tripié. Ese fue un grito diferente. Saide Martínez, saluditos, felicidades, feliz cumpleaños, fuerte abrazo. Que se lo pasé súper bonito. Estamos en una locación muy buena, al parecer. Quitan las luces. Un chate de Arizona. Ahora que te entreguen la visa. Hola. Vamos a verlo. Él. ¿Cantó? Oye. Música, ¿no? Esa es como música. Hay un chate de Arizona que persigue puro duende. No sé, porque me escuché que no se cantaba. Vamos a ver. La térmica nada más. Se ve borrosa tu transmisión. ¿Estás sentada, sí? Puede ser esto, Paco. No, ¿sabes qué? Es por la luz azul. Sí, es la luz azul. Hola. ¿Les molesta que estemos aquí? No, espérate. Voy a hacer. Paco, voy a grabar. Déjame ver si traigo una cosa. Permítanme. Estaba grabando, pero no se ve nada. No, déjame ver. Aventar el zoom. Está acá a la vuelta. ¿Dónde están? Aquí, a la vuelta. ¿Aquí? Allá, mira. Allá de aquel lado. No, todavía están ahí. Todavía están ahí, ¿verdad? Sí. ¿Sí ven ahí? Sí. Todavía están ahí. Sí, ahí están los dulces. Ahí se ven. ¿Se ven muy tímidos? Yo creo que sí. No les gustaron eso. Aquí te dejamos dulces. ¿No los quieres? ¿No los quieres? ¿Cuántos dejaste acá? Dejé cuatro. Cinco. Y tres acá. Ah, están bien. Tres. Sí, no los pegarían. Están iguales. No, no hay. No hay movimiento de nuevo. No. No, ¿verdad? No. Y se escuchan, ¿eh? Uy, escuchen, escuchen. ¿Oh? ¿Urieron? Sí. Sí. Vámonos para allá otra vez. A ver. Vámonos para allá. ¿No dejo la cámara, Omar? No sé, ¿cómo ves? ¿No? No sé, sí. No, bueno, como quieran. No, como me digan. Sí. Sí, sí, se la llevan. O sea, que arriba, deja. A ver si no se llevan la cámara, ¿eh? Ahí voy. No me digan el celular, ¿eh? Tienen fuerza. Porque no ven el celular cuando estaba solo. No, pues no sé. Le llama mucho la atención. A lo mejor puedes dejarlo. Pues no me alejo, si quieres. Nada más en el hoyo. No, en el hoyo ese. Sí. Sí, déjalos ahí, déjalos ahí. Ahí voy a dejarla, ¿eh? Ahí está. Déjenme dejar. Más dulces. ¿Están hablando, Hugo? Sí, están hablando. No, este es el cerro. Hay muchos cerros. Aquí hay un cuarto. Hay muchísimos cerros. Oye, Nick. ¿Dónde? Tenemos fuego. Sí. Fíjate. Tenemos fuego allá. Hay fuego. Yo no lo alcanzo a ver, pero posiblemente con tu cámara. Bueno, ahorita. Ya la dejaste allá, ¿eh? Sí. Ahí la dejé. Ahí la dejé. Ahí ya, mira. Ahí están haciendo fuego. Ah, sí, están haciendo fuego. De bruja se hace también aquí. Mira, ¿no? Sí. Allá. Oye, ¿de veras? ¿Nos alejamos? ¿Dejamos la cámara? Sí, dejamos la cámara. ¿Nos vamos a dejar la cámara? Primero, ¿no? Tienes que irnos en la roja. Ahí se quedó una cámara. Cuidado, cuidado. Tienes que irnos en la roja. Sí. Tienes que irnos en la roja. Tienes que irnos en la roja. Gracias. 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 ¿Me ayudaste bien? Ya la vi. ¡Ah! Está tirado del celular. Está tirado el celular. Está tirado del celular. Está tirado del celular. ¿Me dejaste bien? ¿Me dejaste bien, tijo? Sí. ¿Mire bien? Sí, pues, está la del de este. Sí, pues, está la del este. No manches, miren No manches, qué chido Oh, miren, 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 miren Los mordieron Acá, no la muevas No muevas, no muevas nada Mira, estos Aquí había tres y dejaron dos acá No manches Dejaron dos acá y allá Ahí vienen, están mordidos Mira, te movieron hasta el estabilizador Está en stand-by No manches, ve esto Están mordidos, déjenme agarrar la cámara Vean la cámara Está en stand-by la cámara Está en el estabilizado Miren, ay, perdón, perdón ¿Los mordieron? Miren, están mordidos No manches O sea, no sé si sea Ah, qué chingón No manches, esto sí está más cañono Porque un animalito se lo lleva completo Miren, están mordidos Están mordidos Pero estás de acuerdo que una rata no se lleva de aquí para allá No manches Una rata de campo no se los lleva Estos dos ya los habías dejado aquí Sí, les puse más Ah, ok Pero estos no están este ¿Ustedes escucharon? Dice tiraron el celular No manches Qué chingón Qué chingón Para los que creen en esto, de veras que suena No Es algo muy bonito Uy, uy, uy Aquí, aquí atrás Aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás Sí, 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 lo escuché Ahí están los 11 Están mordidos, miren Están mordidos Bien, Frank Cabrera, gracias hermano Sí, güey Están mordidos Híjole, que pudiéramos grabar Hola, ¿quieres más? No la hagas, qué padre ¿Quieres más? ¿Escucharon? Eran varios Cuando veníamos de regreso Oye Si les dejo monedas Órale A ver Vamos a dejar monedas ahora Vamos a dejar monedas A ver qué hacen A lo mejor las monedas Les atraen más Porque han de ser más Los dulces dicen que les gustan mucho Pero Las monedas Ahí están, mira Uy, se están hablando Vámonos acá otra vez Ahí se las dejamos, ¿no? ¿Van a dejar cámara otra vez? Como ustedes digan A ver A ver, intenta Voy a intentarla poner Voy a dejarla otra vez allí Pero viendo Hacia acá Sí, 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 sí Viendo hacia acá Vamos a dejarla Viendo hacia acá Ahí vamos ¿O no saldrán de allí? Pues no sé ¿Sabes qué? ¿Sabe qué aquí no? No, 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 no No, hermano, no No Déjala hacia allá Porque si la tiraron Es que por allí salen A lo mejor puede ser, ¿verdad? Sí, claro Claro Claro, si la tiraron A lo mejor por allí salen Por eso la tiran Pues ahí está Vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Termínense los dulces ¿Vámonos Sebas A lo mejor se me gustaron A lo mejor me gustaron Más información ¿Vámonos Te guardé ¿Por qué? No Te guardé Me gustaron ¿Vámonos Te guardé Gracias. 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 ¿Está caminando? No, la cámara está puesta en... Vamos a ver Estaban detrás de la cámara, dicen ¿Está? Es que... Estaban detrás de la cámara, Paco, dicen Sí, sí Hola, ya regresamos Que movieron ramas Mira, se llevaron las monedas Y dejaron piedras Haz de cuenta que yo, ¿sabes qué hice? Dejé la cámara Y después de que dejé la cámara, me quedé pegado Ay, mira Se las llevaron Dejaron piedras ¿Y las piedritas? No, y comieron más dulce Se llevaron las monedas, güey Ahí ya comieron dulce No No, no se acercan por la cámara Se ríen Uy, aquí están, Omar Aquí están Es algo que tiene manitas Y puede ver el peso de esta piedra A ver Está pesada, güey Sí, necesitan más tiempo Se escucharon Quieren que los dejemos más tiempo ¿Qué fue eso? Tronaron aquí Algo Hubieron una rama en frente de la cámara ¿La grabaste? Fue esa Está allí No, que cuando estaba puesta la cámara Se movían Viste una rama Ah, ok Oh, oh, oh Están cerca, eh ¿Se enoja o no? Oye ¿Soy como enojado a uno, no? Es que no se puede dejar la cámara en un ángulo Viendo los dulces de acá Porque Están en alto Está inclinado, está en alto Mire La cámara no puede ponerse de pie Por eso se dejó donde más se pudo Quedar de pie Se vio como corrió algo pequeño Apenas se vio Si movieron una ramita Todo lo grabaste Yo no traigo el tripito ¿Te lo presto? No Oye, pero aquí hay un dulce tirado, Paco Aquí hay un dulce tirado ¿Sí se acercaron a la cámara, Omar? Sí Ahí está el dulce tirado, miren Ahí está Ahí están dulces tirados, así Y no tocan esos porque si no los ves Pero son chiquitos ¿En qué tamaño tendrán? Entonces, ¿movieron estas piedras, no? Mira ¿Movieron estas piedras? Hay que analizar bien tu video Mañana hay mucha tarea Pero miren cómo muerden los dulcecillos Tienen saliva, güey Mira Que les brilla, ¿verdad? Sí Como saliva O no los habrán roto con las manos O no los habrán roto con las manos No manches Sí Tienen las manos, chicas Yo creo Entonces Sí, porque mi dedo apenas cabe ahí Ahí hay un Miro Dentro del hoyo, miren Voy a meter mi dedo No manches Se escuchó alguien Les cambiaron las piedras por monedas A ver, espérate Se escuchó alguien ¿Vienen perros? Sí Mejor vamos saliendo, ¿no? A ver, espera que suena ¿Son lámparas o qué son? Sí A ver, espera Sí, vienen subiendo con perros Oye, de veras, ¿qué onda? Ahí viene subiendo alguien, ¿eh? Con luz Se ve atrás de la pierna Sí Puta Miren, está pasando algo ¿Qué les parece si volvemos a venir a este lugar? Y nos preparamos de mejor manera Y les hacemos La GoPro, güey La GoPro Exactamente ¿Sabes qué? Miren, ahí se ve la luz Ahí se ve la lámpara ¿Qué camino es? ¿Qué camino es, amor? ¿No prendo luz? No Hay que bajar el brillo de los celulares Sí Oye, son varios, ¿eh? Sí Vienen con lámparas, güey Para arriba Ya está Es en el cerro Hay que salir por el otro lado, güey Híjole Ese Uy, güey Uno está más acá, ¿no? A ver A ver, deja ver Múdenme, su Múdenme, su Ten cuidado, mar Uno está aquí más cerquita Ahí Ahí se ve Ahí se ve Vamos a retirarnos Sí Se los prometemos Que sí Volvemos a venir a este lugar De verdad que sí Ya queremos de ciudad, güey ¿Qué hacemos? No, pues vámonos Nos vamos por el otro lado Aunque caminemos más, Omar Sí, de verdad Pero sí Vienen subiendo el cerro Vámonos, mi gente Gracias Vienen subiendo el cerro, güey Ay, nos vamos a tener que bajar oscuras, güey Vamos a bajarnos oscuras Pero nos vamos por allá ¿Por aquel lado? Puta, son como cinco Son como cinco, güey Son como cinco, güey Uy No manches Se escuchan aquí todavía Vámonos a oscuras Vamos a volver a venir ¿Quieren que volvamos a venir? Díganme Son como cinco Sí, vamos a traer tripies ¿Están viendo la transmisión? ¿Qué hacemos? Vamos a cortar y nos retiramos ¿Quién está transmitiendo? No, pero aquí no conocen nadie No, aquí no conocen Todo el mundo quiere que volvamos Pero con la GoPro Paquito también No traen lámparas Los brujos se vienen así Las brujas se vienen sin luz Dicen que por eso ¿No viste la luz esa? Sí Nos la aventaron ahí Ahí, ahí, ahí Nos aventaron una luz Miren Ahí De menos son cuatro, eh Muchas gracias, mi gente Vámonos Vámonos Recuerda Hay que bajar así, ¿no? El güero ya está bien José Fernández Ya hizo transmisión Porque está bien Ya este para aquí Allá viene otro de Sí, sí, sí Otro de lado izquierdo viene Ahí está Viene otro de lado izquierdo Para que ustedes comenten Que el güero ya está Viene otro de lado izquierdo Bueno Vámonos Estarnos viendo Muchísimas gracias Por su preferencia Gracias Recuerden que la exploración Al límite Se vive mejor En la oscuridad No, el güero no está aquí El güero está en Salamanca No, el güero no está aquí No, el güero no está aquí